Familia, aquí se enquecen ahí caps, comentamos que vamos a darle duro a ese PSG inicialmente con nuestro Rennes Día difícil, día complicado, empieza la cosa chunga Pero vamos bien, dentro de lo que cae, dejamos el último episodio con un 5-1 al Brest O sea que bueno, el PSG evidentemente juega en otra liga, o sea que vendrá aquí a darnos pal pelo Además fuera de casa, o sea, olvídate que este partido se pueda llegar a ganar Pero bueno, nos centramos también en la conference que está yendo todo muy bien Y tendremos en este episodio sorteo, y yo creo que empezaremos a jugarla también aquí hoy, ¿no? Así que vamos a darle duro, fuera de cámaras he estado recalculando un poquito el tema del balón parado Así que nada más que decir, vamos a avanzar y a ver qué tal va eso Briansón, este es el central que nos llegó, que lo voy a añadir por ahí Pero que la verdad que no tiene muy buena pinta, ¿no? Verás tú el PSG, ¿eh? Verás tú el PSG Estoy esperando ansioso el Athletic, ¿eh? Ya que a menos, acordaros ¿Qué pasa, Fredinho? ¿Cómo están? Muy buenas Vamos a ver qué sale de aquí hoy, familia, a ver cómo va el día de hoy Seguimos ahí trabajando el tiquitaca vertical, que creo que fueron dos meses lo que pusimos ahí de trabajo Así que vamos a ver cómo va eso Pongo por ahí un poquito de recuperación, recuperación y avanzamos Y voy a quedar por ahí predicción para cuando haya partido, que supongo que será el de conference Juanpi enfermo, le mando a casa Está por ahí resfriado Hubo alguien que me preguntó hace poco por qué los mando a casa cuando están resfriados Y es porque se puede contagiar gente del vestuario Si los dejo tratados en el club Entonces, le mando a casa, tardan más, pero de esa manera nos ahorramos el que se pueda contagiar a alguien, ¿no? Labor de Meli, Meyer, Baditra, Oren, el equipo de la semana, ¿eh? Yo creo que venimos en buen momento para jugar contra el PSG Pero igualmente nunca hay un buen momento, yo creo, para jugar contra esta peña A ver si suerte y por lo menos nos meten muchos, ¿no? Y el Helling se ha recuperado, ¿eh? Eso es buena noticia Que lo teníamos ahí bastante abandonado, el Helling este Está por aquí Lo malo que tiene es que le habrá bajado el nivel bastante, tío Tiene que estar muy espeso Así que, bueno, se va a quedar, yo creo, unas cuantas semanas Hasta que suba jugando con el filial un poquito al ritmo Y ya luego si eso, pues le meto de banquillo, si es necesario, lo que sea, ¿no? Ya veremos en lo que pasa Ya veremos a ver qué ocurre Pero desde luego, estar en el Atleti es mejor que estar en el Levante Resumiendolo mucho Que estamos hablando ya de la partida de atrás Que ahora toca la de ahora, que es el buen Renz Así que ya veremos qué pasa No os queréis adelantar Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho Clermont, San Etienne Vamos al lío Que se viene partido Pro de zona física Venga, por todas De cara al encuentro Espero que vamos a ir con titulares Sí, menos el Meling este Le voy a cambiar por Trufer Y a su vez me voy a llevar por aquí al Helling A lo mejor me llevo, ¿no? Sí, me llevo Helling Que por lo menos es más polivalente, ¿no? A ver qué tal Doku, ¿eh? Que ya tiene dos estrellas Y bueno, supongo que conforme vaya jugando más Se le quitará el mal rollo que tiene ahora mismo en el vestuario, ¿no? La verdad que el equipo está increíble, ¿eh? Pero bueno, ya os digo Va a ser una locura esto, ¿no? La familiaridad brutal La verdad que muy contento con Con cómo está el equipo en general Y lo dicho Vamos a darle caña Hemos incluido tres reservas que nos van a la convocatoria I know Vamos al lío Y a ver qué sale de este partido, ¿eh? A ver qué sale de aquí ¿Te gustaría jugar primero Europa League O irte a la Champions para la próxima temporada? Me gustaría ganar la Champions Pero el camino ya se irá viendo, ¿no? Nos ganan 3-0 Era de esperar, tío Era de esperar La parte buena de esto Es que voy a meter multillas Es lo único positivo de jugar este partido Que vienen jugando increíble Pero van a jugar mejor a partir de ahora A raíz de las multas que le hemos metido, ¿no? Trufer por aquí también Multamos Oye, no es malo un 3-0 Entre la calle Por lo menos nos han metido un currazo De locos, ¿no? Pero bueno, sin más Partido que nos quitamos de en medio Y ya por otra cosa, ¿no? Y a Larguer este También le meto por ahí una multilla Juampi también No, Juampi le multé hace poco Vale, pues ya estaría, ¿no? Multas por doquier Ahí aceptan las sanciones Y lo dicho El PSG, pues eso Una locura, ¿no? ¿Tú simulas aquí? Sí, aquí simulamos Aquí solo jugamos competición europea Y finales de copa Hablan por ahí de Trufer Que ha subido en determinación La verdad que Trufer está jugando bastante A raíz de la sanción y lesión Del que juega por esa banda Normalmente titular, ¿no? Pero bueno Tampoco es que sea una locura Ese jugador Y ahora viene el Troyes Que aquí es donde Hay que ganar O eso espero, ¿no? Vale, de aquí al De cara al partido Lo tengo bien gestionado todo esto Tiki-taka vertical Le voy a poner por aquí Un poquito de Revisión Compromiso Y cohesión Meto por aquí un poquito De recuperación y recuperación Y avanzamos A ver qué sale de ahí, ¿no? El PSG solo juega Europa Y el resto Le da igual Bueno Yo creo que no Juega todo Pero sin más Yo creo que al que le da igual Es al resto de equipos Que compiten en la liga Jugar contra el PSG Van, juegan Y venga, por otra cosa Sin más, ¿no? Y lo dicho eso Que en realidad No me importa O sea De momento estoy tranquilo En el Rens La verdad que no No pienso en cambiar de equipo Por ahora, ¿no? Si no nos queda otra Pues miraremos Pero joder, Juanpi, ¿eh? Primero resfriado Y ahora se lesiona, tío Pobrecillo Bueno, somos favoritos Para el Troyes Pero ya veremos De momento estoy contento aquí No tengo prisas La partida es rápida Ya sabéis O sea, que se pueden hacer Cositas divertidas Estando en un mismo club Durante un tiempo Así que por ahora No veo el cambio Necesario como tal Voy a mirar por aquí De criticar aquí A los que estén Entrando a regular Vamos ahí Omar Y le voy a criticar Ahí la evolución Se lo toma bien Este yo creo que se va a cabrear Porque en teoría Está progresando Y eso Así que bueno Por aquí no digo nada más Y avanzamos, ¿no? Si pone el símbolo De que Acordano Está viendo el sin sonido ¿Por qué te responde? Porque eso creo que se queda Está bugueado Eloy Eso es lo que han implementado Hace poquillo Y en principio Sí que me está escuchando Eso creo que es porque Le ha puesto hace poco, ¿vale? O le pide Marseilla O así al menos Me comentaron un tiempo Cuando lo pregunté yo Antaño, ¿no? ¿Qué pasa? Os pedía muy buena Bienvenido Bueno, partido contra ese Espérate, espérate Que me calentaba Menos mal que me ha parado Por ahí el juego Juanpi lo voy a cambiar Por tight Y bueno Ahí está la borde Que volvió a la lesión Que está perfecto Así que venga A por ellos A jugar contra el Troyes Y a ver qué tal Eso es una de tantas cosas Que tiene Twitch Que ha implementado Pero que no funciona muy allá Hay que darles tiempo Para que mejoren, ¿no? Claro, me escucha, me escucha Básicamente es por eso Es porque lo puso Antaño, ¿no? Bueno, pues ahí está Victoria Bien, 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 bien O sea, ha beneficiado El tema de las multitas Como digo, ¿no? Doku sigue jugando regular Pero todos sabemos Que es por lo que es Que es porque Pues está desconforme Con los minutos Y toda la historia Que por cierto En dinámicas Tengo alguna promesa Y bueno Este pidió irse Pidió irse Pero yo creo que lo va a solucionar Que dentro de poco Va a estar contento Cuando vea que se hincha de jugar Vale Lo que no sé si le puedo ¿Cuánto tiene de minutos de juego? Jugar de plantilla Le voy a poner Tu lado habitual Vale, a ver si así Se descalienta, tío Es la única manera Porque yo no puedo hablar con él Para decirle que se quede y tal Doku contento Vamos, mira Qué bueno Qué bueno Pues igual se ha solucionado De esa manera Yo no lo sabía Lo he hecho un poco Sin tener ni puñetera idea Por probar Digo, a ver si Dándole un poquito más El tío se descalienta Y se ha descalentado Meto portería por aquí Y ya está Pues con Doku contento Yo creo que el equipo Va a mejorar más todavía Porque eso era un tema Así que ahora empezar a crecer ahí Su buen rollito Y nos iría de lujo Partido contra el Montpellier Estamos ya décimos en la tabla Tenemos a Meyer En el equipo de la semana Por ahí estaba Jonathan David Entre otros Y vamos para allá André lesionado Por ahí hablando El ojeo de Murillo Que lo voy a añadir ahí A la preselección Jerry Mina Que ya lo habíamos ojeado Acepto la Champions Acepto el Europa League La Conference Vale, te lo acepto todo Balogun Ojo, eh Ojo, mi hombre Balogun El americano No tiene malos números La verdad Venga, avanzamos Del United Hay conchitas ahí, eh Es como una identidad Como el VIP Se queda así, ¿no? Pero ¿se queda durante mucho tiempo O algo así? ¿O cómo va la historia? El VIP se queda Se queda, digamos Ya para siempre Pero eso creo que dura un tiempo, ¿no? Que no se queda siempre Y va un tiempecillo o algo, ¿no? La Pantera Balogun, eh Me acordé, me acordé de ella, eh Pero no, no es el mismo, ¿no? Bueno, ahí hablan por ahí del Rennes Se viene el Montpellier, eh Y luego viene el Rangers Y luego ya debería venir El sorteo de Conference Ah, mira, está ahí justo ¿Somos favoritos contra el Montpellier? No Se viene el sorteo, chavales Sorteamos todos los equipos El Omonoya Pues no sé ni de dónde son esta gente, eh Son de... ¿De Chipres esto? ¿De dónde es esta mierda, tío? Eh, Chipriota Primera división, Chipriota Ostras, Pedrín, eh Tienen jugadores y todo, eh Ojo, cuidado, eh Tremendo Fabiano, eh Increíble Oye, pues Fabiano fuera de coña me suena, eh Estuvo en el Fenerbahce o Porto Ojo, eh Bueno, pues ahí hay cositas, ¿no? Desde luego hemos triunfado como a la paquera, ¿no? Espectacular, ¿no? Vale, meto por aquí doble partido Doble partido Por aquí meto un poquito de cohesión Y... Más de lo mismo Ah, mira, ya no hace falta aquí, ¿no? Pues venga, avanzamos Semana de entrenamiento en revisión El Balog este está progresando bastante Y en entrenamiento individual Vamos a seguir dándole aquí un poquito el coñazo a la peña, tío Critico por aquí entreno Eh... Critico por aquí entreno Se me raya Este tiene 24 años Le puedo criticar la evolución Se lo toma bien Y ya con 6,8 me sirve, ¿no? Una partida saqué un chipriota, ¿no? Top, lo malo es que era inconsistente y malo para el vestuario Pero saqué buena pasta, ¿no? Claro, esa es la parte buena Si... Si ves ahí los detalles Que a lo mejor el juego no capta Pues lo tienes ahí un tiempo Luego lo vendes y lo tomas por culo Y algo por lo menos sacas por él, ¿no? Aún sabiendo que no va a llegar muy lejos Bueno, Juanpi lo voy a cambiar por tight en este partido Y... Cuidado, cuidado que me lío, ¿eh? Que es partido de liga Vamos a por ello Simulación Y a ver qué tal contra ese... Contra ese Montpellier, chicos Vamos a por ello A ver si sale algo de aquí, ¿no? ¡Vamos! 0-1, ganamos Magnífico, tío Magnífico Yo lo tuve una vez a Balogun Y se me lesionaba siempre Al americano ese, ¿no? Yo es que me acuerdo de una partida que tuvimos en el Kidi Que... Que salió un... Un Balogun ¿Cómo se llamaba de nombre? De pila, no me acuerdo, tío Ahora mismo del nombre Y le pusimos la Pantera Típico jugador malísimo Pero, oye Durante un tiempo estuvo divertido Estuvo divertido Pero eran estos jugadores muy malos En sexta división, imagínate, ¿no? Llegando libre, ¿no? Así que bueno Eh... Bueno, pues viene por ahí el Engers Ah... ¿El VIP es eterno? Sí, el VIP sí Hasta que te lo quita el... 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 El crowd de contenido de turno, ¿no? Hemos tenido pérdidas este mes Y es importante desde marzo Mejor recomendación Félix Pero, ¿por qué me estáis trayendo recomendaciones? Yo no he... No he organizado el filtro aquí ¿O qué pasa? Sí No sé Serán recomendaciones de alguna movida rara, ¿no? Era malísimo Era malísimo Pero lo queríamos tal cual Juan Puyo Lo entrenas a tope El ambiente es muy bueno Hombre, ya solucionando el tema este de Doku El ambiente tiene que estar ya de locos, ¿no? Eh... La borde lesionado 3-5 días Joder, la borde está recayendo las lesiones No sé si estará para el Engers Pero no creo que lo mande igual, ¿eh? Creo que se puede ganar incluso sin la borde Y luego a jugar contra ese... Contra ese equipo de Chipre, ¿no? Contusión en el cuello Cuidado, ¿eh? Nada, le dejo en el fisio Porque este tío ya no juega apenas Ah, si ahorramos un poquito de pasta, ¿no? Al Rennes favorito para el partido Conflicto de partidos Creo que le doy descanso al... Delantero, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Y lo otro que pilló salir, ¿quién es? Un delantero, un delantero de reserva Que es malísimo Que no juega para nada Y Drizzi creo que se llama o algo así, ¿no? Y un problema con la Toria Doku con la selección El tío de Marsella-Mónaco Vale, y vamos al partido A ver qué tal, señores Próximo partido Está lesionado a la borde Me llevo por aquí a Girassi Y me convoco Al trade este imamente Y ya estaría Para que no lleven a Girassi Y no lo saquen la segunda parte O algo, ¿no? Oye, está el equipo muy bien, ¿eh? Vamos a darle caña Girassi que juega por... Por la borde Se va a notar la baja de la borde Pero yo creo que aún así ganamos, ¿no? Partido en casa, tío No me jodas, hombre Se gana, ¿no? Vamos, 2-0 Buenísimo, tío Qué bien el equipo, ¿eh, tío? Vaya medias, chaval Joder, ¿eh? 2-0 Pero voy a haber caído 7, ¿eh? Fíjate cómo estamos 37 puntos Estamos a 3 de Europa, ¿eh? Oquito, ¿eh? Cuidado, ¿no? Cuidado este Renz Me está molando muchísimo El proyecto del Renz, ¿eh? Porque, a ver, por ejemplo La otra partida con el Levante Sí es cierto que Teníamos la deuda Que ese equipo iba a cuesta abajo Y sin frenos Era muy complicado Hacer un proyecto a largo plazo Encima no destinaban apenas Pasta en la cantera Instalaciones reguleras Y sin embargo Aquí estamos en un club Que lo tiene todo, tío Para crecer, ¿eh? Economía pudiente Instalaciones muy, muy buenas La preparación y la contratación De Juvenilés Es muy buena también Una buena reputación Que permite que podamos ir A por buenos jugadores Es que es un sitio Pa' charraíces, ¿eh? Y me encanta que haya sido Todo por el azar, ¿no? De haber empezado en paro Y haber llegado aquí, ¿eh? Mola un montón, ¿eh? ¿Idrizzi estaba en el Sevilla? No, no es ese, no es ese Es... Vamos, yo no lo conocía Hasta que hemos llegado aquí, ¿eh? Un jugador de estos así Típico jugador que no... Que no ha sido muy conocido Hasta el momento, ¿no? Vale, encuentro contra el... Contra el... Omonoi a este Partido que claramente vamos a jugar Tai no puede ir Porque no está inscrito Me lleva por aquí al... Geling este Y... Ya estaría, tío Y en principio el resto está perfecto Pues... No sé si darle otro partido más De descanso a la borde Creo que no, ¿no? Uy, jugamos contra el Impi de Lyon Sí, voy a darle descanso a la borde Este partido viene de la lesión Y no quiero forzar Ya Doku tiene dos y media Y ya va mejorando ahí la... La confianza esta, la moral Así que bueno Vamos al partido, chavales Vamos a darle caña Está viendo la lioparda Y no simulo, ¿eh? Menos mal Porque en el episodio anterior Creo que la lié parda en ese sentido, ¿no? Una de tantas, ¿no? Bueno, confío en vosotros Vamos al encuentro Y a ver qué tal lo hace nuestro Rens Había ganas de volver a ver al Rens Que ha pasado mucho tiempo Desde el anterior partido Y a ver qué tal, chicos A ver qué tal este partido en Chipre La parte complicada de esta eliminatoria Que empiezan ellos ya con dos tarjetas amarillas La vuelta se supone que debe ser más sencillita Aquí en el Fútbol Manager Lo bueno es que no es como en FIFA, ¿no? Que el factor campo se nota bastante, ¿no? Hey, English No, Spanish Sorry Sorry, ¿qué dice? Vamos ahí, caps liando la vida, ¿no? Melin en la banda izquierda Ahí está el 25 Balón hacia Juanpe, RL Real Life, Juanpe Bouri que la pone la banda para Traoré Y recibe el carlero inverso Toca para Badé Luis Badé que la controla con calma Y la juega para Wer A Wer hacia Santa María De nuevo a Wer Recibiendo la banda para Meyer La bola larga para un Traoré Que recibe por ese flanco derecho En cara a Traoré Pisaria del Omonoya La cuelga a Girasi arriba Girasi es más ariete Delantero avanzado de ataque Pero bueno, me sirve I don't know, man Sorry No me voy a meter mucho En el tema de hablar en inglés La verdad Una de las reglas del canal Es que se habla en español Yo lo siento Creo que hay muchos canales En A nivel Inglés Bueno, vaya ligada El portero De hecho Fútbol Manager Yo creo que Donde tiene más comunidades Es en inglés Me sorprende que Vengan aquí a Bueno, a ver Estamos en portado Y probablemente estemos como top En cuanto a la categoría De Fútbol Manager Pero Vaya cagada En el gol ese que nos han metido Pero tío Tienes un montón de canales en inglés Donde puedes preguntar Va de que remata arriba No va a cantar el portero Pues sí Los jugadores de Martizán Son clásicos Yo lo que sé Es que nos van a ganar Menos mal que hemos fichado Al portero este Tío A Bravo Porque a mí A mí Gomis No me da mucha confianza Gomis para Wer Ahí está el central Tocando atrás para Juanpe La aguanta Juanpe Juanpe de donde venía ¿Del Sporting o del Girona? No me acuerdo Santa María Ahí juega hacia Bouri Este con Girassi Girassi para Meijer Avanza Meijer por dentro Sigue Meijer Filtra hacia Melin El otro carrilero Que se va del portero La caga increíble El central de este equipo de Chipre Y Melin se aprovecha Y pone el empate A ver qué gol más feo los dos Madre mía El que haya pagado por ver este partido Estará pensando si volver a pagar Algún partido más en su vida Yo creo que se cambia de deporte Qué barbaridad de partido Qué bochorno colega Voy a intentar peirles un poquito más Y vamos a ver si suerte Y tenemos ahí algún golito más A ver si a favor En la primera parte Sea lo suyo Ahí está Meijer Lo que voy a hacer Que nunca me acuerdo Hay que cambiar el chip Respecto a la partida Con Quintero Que yo puedo Aquí personalizar Y suavizar Ya que No somos agresivos Como por la táctica Gitti Gracias por el follow Revise las apuestas Que aquí hay un jugador Que se llama Sobrecitos Que se llaman ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor el central Le dicen por ahí El guionete te acaba de pagar La cláusula de mi wonder kid Ojo ¿Quién? Ander bienvenido Ahí está Oloakein Yo creo que sí Yo creo que Que alguno que otro Ha malversado capitales Aquí en este En este partido Bueno Mi hombre Chalabous Increíble ¿No? Increíble ¿No? Chalabous Yo creo que Gomis Es el que El que Está ahí Con las páginas De apuestas Que no caga Porque Gomis Hijo No sé No sé No me estoy enterando De tu partido Vaya tela Vaya tela El primer gol Telita El segundo Más o menos Pero el primer gol Pues está Gisari El Girass Y este Jodido Está jodido Y creo que le voy a cambiar Creo que voy a meter ahí A Doku Y voy a cambiar a este Y voy a meter a Terrier Porque no me está dando confianza Y encima lesionado Pues imagínate ¿No? Tenemos mucha amarilla Y es saque de esquina Para Meijer Tierra a la izquierda La cuelga La doy El remate Va de gol Vamos Vamos ahí Eso es Joder Buenísima Y vamos a ver ¿Quién más está por aquí Que puedo suavizar? Este buen hombre Y el resto ya estaría ¿No? Venga pues confirmo Yo voy a alguien darle Un sobre extraño Al árbitro ¿Eh? Aquí podemos fichar Al Ivakovic Aquí se podría fichar Se podría fichar Con mí se compra Una mansión fijo Probablemente Santa María El ocho de largo Buscando a Terrier Que está fresco Y se cuela por dentro Loicidis tapona Y es cuero de Fabiano El veterano portero Brasileño De este equipo De Chipre Va de para Traoré Ahí está el 27 Con Doku Doku abra el carril Izquierdo para Melin El autor del primero Melin que llega Hasta el fondo La mete rasa Terrier y gol Vamos El Loicidis ese No juega más en su vida El Loicidis Qué malo eres Qué barbaridad Loicidis ese Colega Los dos goles Gracias a él Un máquina Colega de Gomi Seguro Están los dos ahí A tope Ahora líale a tú Te toca a ti Te toca a ti Vale voy a cambiar A Wer por Voy a meter al Helling Este Golte la lesión Le damos ahí oportunidades Meijer lo voy a cambiar Por Juampi Y creo que tengo Un cambio más Así que voy a cambiar A Trufer también Y ya estaría Y agoto ahí Todos los cambios Les voy a pedir Un poquito de calma Y voy a poner Estilo equilibrado Y yo creo que el partido Estaría ya más que hecho Gomis y Loicidis Se van a abrir juntos A una mansión A una mansión Va de portero ese partido De portero y del central ese Que telita Bueno también el portero Bastante malo Sí el suyo Pero oye Ya eso me sorprende menos Bueno ahí está Parece que la última del partido En el añadido Juste a la banda izquierda Vaya balón por dentro Para Mataz Que se cuela Como por su casa Gomis que esta vez aparece Y ahora Gomis amigo Y madre mía Al final del partido Como está eh Saque de esquina Es jugada para Los locales Hay balón a la olla La saca Juanpe Cuero de Loicidis Ahora tú Loicidis Al final héroe del partido Empata eh Loicidis con Bautek Que la cuelga Y balón arriba Uff fuera de juego Ahí en el remate Menos mal eh Oye pues al final Fuera coñas Este partido ha costado Que flipas eh Menos mal que nos lo llevamos Voy a decirles que Aunque hayamos ganado No ha sido el mejor partido Y hay que trabajar ahí eh Hay que trabajar ahí Porque telita eh Entrega por el resultado Oye me sorprende Que la mayoría Y a pensar a que no se ganaba eh Eh se forra Lewis Y creo por ahí La próxima predicción Para que podáis ir participando Si es que hay próximo partido Ah vale Por ahí hablando de la victoria Guirasi se les llena Las tres semanas Se ve que ahí Dependencia un poquito De la borde eh Las cosas como son Y da una impresión A con el Rennes Grande Harry Que sigue impresionando Mejor dicho ¿no? No deja de impresionar eh Antaño con el City El Oxford City National Union Y ahora con este ¿no? Bueno ahí está el Rennes Que que Ojo eh Ojo eh Ojo el porterito este eh 15 años chaval Uff Isaac Tulal Uff Se alcanza de salto Ay metro 75 Tío Que 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 risa ¿no? Bueno para recuperador Si acaso ¿no? Este chaval Metro 83 Lateral Que no es muy rápido Y eso Bastante profesional La parte buena que tiene Es un edificio decentillo Pero no está mal eh Alain Gonzalo Uy 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 Alain eh Yo lo ponía aquí Alain de una eh Pero de unísima eh Alain Gonzalo Loco De chiquitito de Saint Maló De malo no tiene nada este hombre Alain le ofrezco yo ya el contrato Hombre si yo le ofrezco eh Cállate la boquita Bobo Esto fuera Fuera Venga si 59.000 Lo que tú quieras Y Legarrec Uy Uy 16 años 17 en pase 16 en talento 20 de terminación 11 sacrificio Motivado Uy Uy Steven Uy Steven Que si que le da contrato a tu colega A ti Vamos te doy lo que tú quieras Te ya está el coche ya Te lo compro Dos años como máximo Esto fuera Eh Venga si Acepto lo demás Cerramos Y en realidad a esta gente También le voy a ofrecer contrato Tío Me parece que son Uy a ese le he dado Todo lo que quería Tío Madre mía Vale a este He rateado con los otros Que eran los buenos Y a ese le he concedido Lo que me ha pedido Sabes Lamentable lo mío también Me ha caído también Porque la verdad que Son bastante decentes Los chavales eh Vamos Me sale esto con La liga En la partida del Levante Cuando estamos en el Levante Y me quedo el Levante 100% Madre mía tío Y ya el resto Que se encargue el director deportivo ¿Vale? Cuando me lo vuelva a preguntar Pues le diré que haga Contratos a los que le voy a oportunos Pero la verdad que hay Hay bastante materia prima ahí eh Hay bastante materia prima Mola un huevo eh ¿Tiene el Renz buena captación De Juaniles o el Random? Tiene buena sardinita Tiene buena Y encima tiene buenas instalaciones Se nota Se nota Y vamos a trabajar Para que mejore todo más todavía Incluso Pero es muy buena Es bastante top Yo creo que es la más top de Francia Incluso eh Olympique de Lyon Favorito para el partido A mi me sorprendió Que flipas Yo cuando lo vi digo Coño Pues la verdad que mola Vale Tenemos sorteo Vemos el sorteo De cuartos Vale Te voy a sortear todos Que hay mucho texto aquí ¿No? Vale Si ganamos a la Omonia Que espero que se consiga Jugaríamos contra el Ludogarets Que ya es más conocido O el Copenhague Bueno Vale La vuelta en casa Bueno Vale Ok Y en caso de que se consiga eso Si pasamos Que esto ya es el culebrón ¿Sabes? Sería hasta aquí ¿No? Que ya no sé ni dónde empieza Bueno Tottenham Feyenoord El Soria Lugans Este Randers Bueno el Tottenham Nos ha tocado uno de los De los Eh Jodidos ¿No? Que bueno Que les pueden eliminar Puede que no lleguen ahí ¿No? O confiamos para que así sea Porque el Tottenham Cuidado eh Puede dar bastante miedito ¿No? Paris Saint Germain Burdeos ahí Y nos vamos contra Olympique de Lian A ver qué tal ¿No? Hablan de Doku Que no ha progresado mucho Voy a interaccionar Hablar Advertir Entrenamiento Desarrollo Y que bueno Se me cabrea tío A ver entiendo que no ha jugado demasiado y tal Pero la progresión es una mierda Bueno de cara al partido Eh ¿Cuándo es el siguiente a todo esto? Vale Es el partido de vuelta Y hay tiempo O sea que puedo ir con titulares Pero voy a rotar Voy a meter por aquí al ¿Cómo me ponen ya? A la web de este Juanpe, Badé Vale Heling ahí por detrás ¿No? Voy a poner al Heling este Santa María Voy a cambiarle por Santa María está organizada A itinerante A Jonás De todo campista Vamos a meter ahí a Tait Y por aquí Irás y por Pues no sé O Marín Mamente Para no llevarme a alguien cansado ¿No? Vale pues esto ya estaría Vamos al partido Y a ver qué tal ¿No? Este partido pinta Pinta complicado ¿Eh? Pinta complicadito Pero bueno ¿Te han echado la Leti? No Aún no Manuel En el Copenhague tiene pinta De que ojearemos al portero ¿Eh? ¿Quién es el portero? No sé la Libakovich 1-0 no ganan Bueno no ha sido por mucho ¿No? Aprovecho para meter por ahí multitas Que bien me viene lo de la simulación Para multas Es súper cómodo ¿Eh tío? Es una maravilla Aunque bueno Tampoco da para meter mucha multa El Heling se nota que está bastante falto de ritmo ¿Eh? Bueno ya está Un par de multitas Algo es algo ¿No? Candidatos evaluados Vale Le pido al director deportivo que fiche Además de lo que ya vamos a fichar Lo que él vea oportuno Aceptan por ahí las sanciones Y avanzamos Que se viene ese partido Contra el Equipo este de Chipre ¿No? Bola firma contrato Última hora de canteranos Dispuesta a firmar Simón Simón Y González Firma contrato también ¿No? Vale Por aquí doble partido Por aquí tenemos descanso Voy a meter trabajo físico ahí ¿Eh? Un físico viene bien ahí de vez en cuando Cohesión Compromiso Recuperación Recuperación Vale Presiones Y luego nos cabreamos Sin razón alguna ¿Eh? Recuperación y recuperación Ya estaría Una semanita de descanso Además probablemente se vayan con la selección Y no entrenen Y Peter Vale 14 jugadores con la selección Ahí está Si es que antes lo digo Antes paso O sea para que entrene Mal Dos del equipo Que no me importa Ni siquiera si entrenan o no Tampoco le meto mucha caña ¿No? Bueno pues al lío A ver que tal contra este equipo Señores En este último partido Esta fase de cuartos ¿No? Traoré Lo voy a cambiar por El Asiñón este Me llevo por aquí a Omari Me llevo por aquí a Helin Y me llevo por aquí por Tide A Pues nadie Básicamente Pues no tengo más nadie que llevarme El resto perfecto A ver si se nota ahí Que jugamos en casa Y con labor de titular Así que venga Vamos a darle caña He elegido los El banquillo que podía elegir Y nos vamos a darle caña Ese O Monoya A ver que tal ¿No? Por algo somos favoritos Confío en vosotros Saltad al campo Y hacedlo Vamos a por ello chavales Ahí está el plantel De este equipo de Chipre Y nosotros que pasamos del tema Y nos vamos ya a jugar Confirmado si no juegas FM Se hace todo el mundo Lo veo muy complicado Pero será cuestión de costumbre Es cuestión de tiempo Sí Es cuestión de darle Darle un poquito de tiempo Chamanin, Mbappé, Lemar Martel, etc Yo creo que lo mejor de Francia De Cantanos es el Mónaco Sí, el Mónaco está brutal Está brutal Dígues a los clubes En esta partida Solo al Rennes Roja a la dama Perfecto ¿Te pueden quitar Un canterano de la remesa Otro equipo? Es muy poco probable Es muy poco probable Tú sí puedes hacerlo Con la máquina ¿Vale? Pero para eso tienes que Ojear manualmente En las fechas concretas Y tal Pero es muy poco probable Que te lo quiten Seju Porque son jugadores Que no les conocen todavía Entonces es muy raro Que eso ocurra ¿No? Artemi Ahí está Doku ganándola En ese flanco izquierdo Avanzando Doku El delantero de sorpresa Jugando para Melin Melin para Santa María Ahí está Bouri que recibe Se duerme un poco Pero la mantiene El todocampista Juega para Meyer Este con Asiñón Llega el carnero Que la pega Fabiano Tapona El balón que le va a la borde Ahí la aguanta La esconde La juegan corto de nuevo Para el carrilero Y parece que fuera De juego de la borde ¿No? Ahí estaría ¿No? Bueno Voy a Voy a intentar Alentarles igual No, no voy a decirle nada Simplemente voy a coger A Asiñón este Y le voy a decir Que se relaja un poquito Que el árbitro este Parece que Que se está calentando Ya ha echado roja Uno de ellos No queramos que ocurra Con otro lo mismo ¿No? Bade para Asiñón Ahí la aguanta El carrilero Balón hacia Bade Se cae al público Juanpe Ahí están con los Solés Santa María Buscando a Melin arriba Ojito a Loicidis Que bueno que volviste Loicidis Ahí está Seju Seju a la banda izquierda Está jugando el regular Doku en este partido Pero bueno Hay mucho partido por la banda Estamos en el 30 todavía Seguramente Les voy a broncar Si nos meten en esta Ah bueno No puedo broncarles Porque aquí se tiene en cuenta Para los gritos El global Que no me acordaba Siempre se me pasa eso Y vamos ganando Le puedo pedir calma Y poco S Y mucho S Melin al palo Le puedo pedir calma Y ya estaría Pero no voy a decirle nada Entonces Porque calma no tiene sentido Y menos el 35 Así que seguimos tal cual El Copenhague Que pierde 0-1 Contra el Ludogares Ojo eh Y el Tottenham Vence 1-0 al Randers Gol de Scarlett Que grande Scarlett Vale Y a decirles que no me está gustando Nada lo que veo Y que espero que en la segunda parte Mejore la cosa eh El delantero está jugando bien En realidad hay gente Que está jugando muy muy bien Pues luego está Doku Que está jugando bastante de pena Tío en este partido eh No me gusta nada Como está jugando De hecho le voy a cambiar eh Va a salir Aquí nadie tiene el puesto asegurado Así que lo voy a cambiar Voy a meter también por aquí a Juampi Y voy a quitar a Siñón Y voy a cambiarlo por el trufer de este Que no juega muy bien ahí Pero bueno Que se acostumbre Y en principio Poco más Poco más No voy a decirles nada A ver si cae el golito ¿no? Tottenham me da miedo A mí también A mí también Y es lo que nos va a dar bastante guerra Pero bueno A ver si suerte Y lo eliminan antes ¿no? Trufer Ahí está el carrero inverso Que la mueve muy bien Para la carrera De Terrier Que se mete con todo el 7 Que dispara Tapona No será A Sartemi Y digo no No va a ser Loicidis Ni de coña Loicidis no es capaz de hacer esas cosas ¿no? Bueno pues saque de esquina de 62 La tiene Juan Piañor Ahí está Alex del Málaga Que la cuelga Charalabous Que la despeja Se hizo gol creo En el partido de la ida Bouri que la gana ahí Cerquita del balcón del área Toca para Huerta Ahí está jugando al Rennes Bouri que recibe Santa María No con Melin Toca y toca al Rennes Buscando el golito Está complicado es el partido ¿eh? Mucho más de lo esperado ¿eh? Yo pensaba Yo cuando vi al rival este Digo va Ganamos de paliza De hecho Para la meta hasta simulemos Algunos de los partidos Por la somanta goles Que se van a llevar Pero no ¿eh? Pero ni de coña ¿eh? Bouri para Terrier El 7 por dentro Filtrando a Melin Recibe el carlero En cara a Melin Y gol de Melin ¡Grande! Pero ahí estaba ¿eh? Ahí estaba Juste El remate no fue bueno Pero ahí estaba Juste Que toma el testigo de Loicidis Y se mete en propia Tremendo equipo en defensa este Increíble Parece el levante Los inicios Bueno pues ahí estaría Para el que no tenga contexto En la otra partida Que tenemos en el canal ¿no? Ahí está Yanao Que toca para Charalabous Que la mueve el 33 Atrás Menos mal que metimos el golito ¿eh? Voy a pedirles ahora sí que si calma Estamos en el 65 Y creo que entra bien la calma Y hará algún cambio igual ¿no? Igual quito a Santa María Que está un poco cansado Y al Bouri también a lo mejor ¿no? Por rotar un poco Ahora viene partido de liga pronto ¿no? ¿Dieron lucha los chipriotas estos? Sí Un poquito ¿no? Ahí está Mataf Para echar a la Bous Por la derecha Bien Bouri que cierra Vuelo para Melin Jugada larga Que ahora es Para el Rens Juanpi medio se equivocaba Bien Truferi Que consigue Acabar manteniéndosela Al Rens Ahora filtra bien el carrero Para Juanpi Que lo hace brutal Y que pone el 2 a 0 Eso es Pues Certifico de que hago cambios Tío Meto por ahí a Jonás o Jonas Y la Bouri Le da descanso por Idrissi Y ya está Confirmamos Y ya tenemos los 5 cambios hechos Le vuelvo a pedir calma En cuanto pueda Y el partido ya estaría De hecho voy a poner equilibrado Para asegurar hay que defendemos Un pelín más Y ya está Pedimos calma Y se acabó 5-2 en el global Que me parece que está bien No han tirado ni a portería En este partido La verdad que jugaron muy bien En su estadio Juanpi que la cuelga La olla al salto No llega Terrier La saca Uno de los de este equipo rival Melin A la banda para Juanpi De nuevo Llega el 12 Con opción de tiros Coró bastante La puso rasita Y Terrier hizo el resto 6-2 Me sirve ya En la cantera del Mónaco Algo tuvo que ver Con los 90 Un tal Arsene Wenger Que formaba jugadores jóvenes Algo sabría Algo sabría Yo creo Algo sabría La verdad que Sale una buena generación De allí Bueno pues ya está Estoy muy contento Gran partido Bien trabajado chavales Así me gusta veros Entrego por el resultado Ganamos Ahí estaría Y se forra por lo que veo Tommy Grande Tommy Bueno pues ya estaría Gran partido Gran victoria Y a seguir familia A esperar al siguiente rival Que ahora nos dirán Quien es Recibimos 600.000 Que no está mal Demuestra el enfado De Downy En la primera parte Y jugaremos Contra el Copenhague Lo que se esperaba Ahí va perdido el Copenhague Pero al final remontó Ahí lo veis Remontó en la prórroga Contra el Ludo Gares Y el Tottenham Ganó 4-1 En el total Pues ahí estaría No ha reventado tanto Pero vamos Que miedo me da Cuando nos toque Jugar contra ellos Yo te lo digo Vale aquí tengo que poner Doble partido Doble partido Meto por aquí cohesión Y aquí más de lo mismo Doble partido Y meto por aquí Un poquito de compromiso Que no hace falta meterlo Vale Pues avanzamos chavales Y en principio Ya estaría En principio estaría Y Doku Que bueno Yo creo que a Doku Es que le hemos criticado Muchas veces Y por eso El tema ha desenfadado Vamos a dejarle ahí Un mesecito Sin decirle nada Y ver si ahora que juega más Pues empieza a progresar más Jóvenes que van a salir Por ahí de sus respectivos equipos Muy bien Bien por ellos Y vendría por ahí El Mets ahora en Liga El Rennes tiene la vitola De favorito para el partido Entre el Mets Vale Conflicto de partidos Partido entre el décimo segundo Estamos muy bien en la Liga Estamos jugando muy muy bien Ya sabéis que el objetivo Era mitad alta Creo recordar De tabla Y estamos muy por encima Del objetivo La verdad estoy muy contento De como va de momento la cosa Por aquí Monaco Paris Saint Germain Prodefona física Es que mira como estamos Bueno lo puedo mirar mejor Por aquí Mitad de tabla Ni siquiera mitad alta Estamos de locos Sin contar con cosas como esta Le saca ya 12 al lío En el PSG Que locura Que rollo Que aburrimiento Todos los años igual Me refiero por ellos Porque por el resto de la Liga Vale Viene por aquí A Balog Helin por aquí De suplente Y Tengo a Bour Y tal Esta gente va a jugar El siguiente partido Cuando es Ah luego vamos con la selección Pues ya estaría Vamos al lío Metemos ahí simulación Y a ver si suerte Y se gana contra el Mets Me gusta tanto el link verde No va mal Es señal de que va bien Y no cambio la táctica A 2x3 Básicamente Bueno pues nos ganan 0-3 Maravilloso Maravilloso La clásica A ver No hay que rayarse Las simulaciones Yo he aprendido Cuando de esta manera Que un 0-3 Puede ser un 0-1 Tampoco Tiene que dar un poco igual La verdad Hemos perdido y ya está Tómatelo como que has perdido Y cuando ganes Tómatelo como que has ganado No te quedes tanto con el resultado Porque la verdad Que es un poco raro Sobre todo porque hemos tirado 25 veces Y yo si era portería Y es un poco como Bueno vale Vale no No quiero mirar nada Simplemente voy a multar Y voy a tirar para adelante Porque No está Esto es muy bien hecho Sin más Yo creas por el follow Vale acepto por aquí Acepto Acepto Por aquí Sherry Me traen a este hombre Que voy a añadir ahí A la preselección 2024 Le acaba el contrato Vale Gomis Hablan por ahí Muy bien Acepto por ahí la sanción Jugó de pena el hombre Y familia Se van con la selección Y por aquí Vamos a ir parando Una pena Es último partido Veníamos ahí muy contentos Por como nos iba En la liga En la liga Uber Eats Pero bueno Pequeño ahí Traspiés Aunque bueno De vez en cuando Hay que perder Y ya estaría Miramos una racha Yo creo que bastante decente Aunque ahora Dos derrotas consecutivas Pero bueno Creo que vamos bastante bien Por encima del objetivo Bueno estamos ahí En realidad Mitad de tabla Pues es justamente Donde estamos En realidad Pero bueno Estamos como digo A 8 de Europa No creo que el séptimo Como la liga española Acabe jugando en Europa Así que bueno Estamos un poquito lejos Del Brest Pero yo no lo veo imposible La verdad En cualquier caso Lo próximo ya En el siguiente visión Y like, comentario Muchos por apoyo Nos vemos la próxima chavales Chao